Ante la oficialía de partes del Congreso del Estado, el candidato al Senado de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Jaime Chalita Zarur, presentó una iniciativa para sancionar a candidatos que no cumplan con sus promesas de campaña una vez que llegaron al cargo. Pues no cumpliendo porque no hay un factor vinculante entre la promesa de campaña y el cumplimiento de la promesa, pues entonces nosotros hacemos una iniciativa de ley que espero el Congreso, es un gran reto para el Congreso, espero que el Congreso nos ayude a tomar este reto para que las promesas no cumplidas, habiendo ganado una representación popular, pues se vuelvan vinculantes en un castigo. Puede ser, según lo que diga el legislador, el actual legislador, la legisladora, puede ser la inhabilitación temporal permanente o la cárcel. El candidato al Senado reiteró la necesidad de legislar sobre este tema para no defraudar a los votantes que creyeron en una mejor expectativa de vida votando por el candidato de su preferencia. Esas esperanzas, esa esperanza de buena vida que se despierta en el votante, si no se cumple debería tener un castigo. No solamente el que luego no voten por él, porque luego los mexicanos, mexicanas, somos nobles o queremos ser nobles. Entonces, sí tiene que haber algo vinculante para obligar a las personas que despertando esa confianza, esa esperanza de mejor vida, pues no cumpliendo, tenga una consecuencia. Ese es el espíritu de esta ley. Señaló que esta iniciativa tiene como objetivo modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas y endurecer las sanciones hacia los servidores públicos. Insistió en que sea vinculante el engaño en que pueden incurrir las autoridades electas, mediante el voto popular, aprovechándose dolosamente del error de sus electores al votarlos. Luego se dan cuenta que cuando entran al servicio público es complicado ir cumpliendo lo que se prometió. Bueno, hay que ser cuidadosos porque se genera ese vínculo de confianza y esperanza de buena vida del candidato con el electorado. Entonces, hay que cumplir y hay que ser medido, hay que ser prudente en lo que uno promete. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.